Música No me voy a entrar, mirá la cabeza que tengo yo Iba manejando y me subí la presión a 24 Y de ahí he perdido el equilibrio para la izquierda Y cometió el error de irme a mi casa Tenía que llamar por teléfono y llamar a mi hijo Claro, nunca me había pasado, no tenía experiencia Entonces, me he ido así despacito a la casa Y llego a mi casa y mi hijo me llevó a mi internado, en el acto Se daba cuenta de que estaba mal Enseña que uno se abusa con todo Y casualmente uno llega a tener una enfermedad tan mala y tan crónica Porque lo es eso, solo es eso Es eso de comida, es eso de bebida Uno se sentado a comer y a tomar cerveza y vino, whisky, lo que sea, sin límite Todo tiene que tener su límite Camino una hora por día y hago bicicleta de noche, media hora, fija, ¿no? Como toda verdura de madeluna viene, sábado y domingo sí Carne, sin sal por supuesto, no uso el limón, no uso la sal Carne y pescado, pollo, eso, pero muy poca cantidad Muy poquito, porque más que nada No alcohol, no exceso en la comida Y hacer gimnasia, que es lo más importante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!